Iniciamos con la noticia, es que es el debate frente a la legalización de la droga. Luego de la suspensión de glifosato para las fungicaciones de cultivos ilícitos en Colombia, diferentes sectores nacionales y foráneos promueven la legalización como una solución al narcotráfico. Hoy las FARC plantearon esa posibilidad. Crecen las voces a favor de la legalización de la droga. Un día después de que el prestigioso periódico británico The Economist planteara la legalización como una salida al narcotráfico, la guerrilla de las FARC se mostró a favor de la propuesta. Si de verdad se quisiera acabar con el narcotráfico, sencillamente lo que habría que hacer es legalizar el consumo, desactivando así el ariete que eleva las ganancias del negocio. El grupo se pronunció sobre el tema en un comunicado donde respalda la decisión del gobierno colombiano de suspender el uso de glifosato para la fumigación de cultivos ilícitos y plantea un plan de sustitución de cultivos con un alto componente social. ¿Por qué no comenzar con su implementación a través del plan piloto, orientado desde la mesa y con apoyo y asesoría de la comunidad internacional, para ser desarrollado en una región o municipio, que además de manera simultánea puede ser complementado con otro acuerdo humanitario para la descontaminación de explosivos de la misma zona? Desde Europa, The Economist planteó abiertamente la legalización de la coca ante el fracaso o escaso resultado de la lucha contra la droga a nivel mundial. La producción total de cocaína en los Andes se ha mantenido lo suficientemente abundante para abastecer al mundo sin nada más que los picos de precios ocasionales. Entonces, ¿qué se debe hacer? Muchos, incluyendo este diario, creen que la legalización de la cocaína es la opción menos mala. En Colombia, el pasado 14 de agosto de 2014, el presidente Juan Manuel Santos habló de un nuevo enfoque en la lucha contra la droga. Aunque no se refirió a la legalización, sí planteó el cambio de visión del problema del narcotráfico. Y ese enfoque, y lo hemos dicho muchas veces, debe ser el resultado de una discusión rigurosa, basada en evidencias, liderada por expertos, y sobre todo, sobre todo, despojada de prejuicios políticos e ideológicos, porque este es un tema que inmediatamente genera una polarización. Casi que sin analizar el problema, la gente se coloca de un lado o del otro. Y eso dificulta enormemente encontrar un consenso. Y parte de la discusión que los expertos y los científicos deben dar es si la discriminación o la regulación del consumo de drogas va a tener efectos positivos, negativos o neutros. Colombia viene promoviendo un nuevo enfoque de lucha contra la droga, solicitando el concurso de la comunidad internacional para que el tema sea abordado globalmente.